Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El envejecimiento es algo inevitable que nos va a ocurrir a todos a medida que cumplimos años, pero podemos hacer algo para retrasarlo. Vamos a ver 5 sustancias o 5 alimentos que podemos incluir en la dieta que nos ayudarán a frenar el envejecimiento. Una de las teorías del envejecimiento nos dice que el envejecimiento se acelera, es más rápido cuando se acumulan principalmente sustancias con acción oxidante. Nuestro propio cuerpo a través del metabolismo va generando sustancias oxidantes, especies reactivas de oxígeno, tienen diversos nombres que lo que provocan es un aceleramiento del envejecimiento celular cuando no se neutralizan de manera adecuada. Es decir, si mi cuerpo que tiene por supuesto su propio sistema antioxidante que lucha contra o que neutraliza esas sustancias que genera mi cuerpo de manera habitual, si no, no funcionaríamos bien, nosotros también le podemos ayudar un poquito produciendo o añadiendo a través de la dieta mayor cantidad de antioxidantes. Uno de los alimentos que nos proporciona antioxidantes, podríamos decir que por excelencia y que siempre se asocia a cualquier dieta anti envejecimiento, serían los arándanos. Dentro del grupo de las frutas, de hecho yo destacaría dos, dos frutas en concreto. Una serían los arándanos y otra serían las uvas. Esas uvas que nos da tanto miedo incluir en la dieta porque son muy ricas en azúcares y bueno, pues me van a hacer engordar. Bueno, pues no es así. También podemos tomar las cantidades adecuadas de uvas. ¿Por qué los arándanos y por qué las uvas? Bueno, los arándanos son muy ricos en vitamina C. Probablemente es una de las frutas que incluye mayor cantidad de vitamina C y la vitamina C es uno de los más potentes antioxidantes que existen en la naturaleza. Por lo tanto, la ingesta habitual de arándanos nos está proporcionando cantidades bastante importantes de vitamina C. Y además contienen otra sustancia que se llaman antocianos que también tienen un alto poder antioxidante. Así que esas pequeñas bolitas oscuritas con ese color morado tan bonito son una bomba de antioxidantes. En el caso de las uvas, su poder, vamos a decir, anti-envejecimiento está sobre todo por una sustancia concreta que se llama resveratrol que es una de las sustancias más estudiadas en prevención del envejecimiento. ¿Qué ocurre? Que hemos hablado también uvas, engordar, ¿qué más puede tener resveratrol? Pues aquellos productos que se elaboran con uvas, el vino. Y algunas personas pueden pensar, va, mejor me tomo una copita de vino que comerme las uvas, que así evito el azúcar. Bueno, pues el vino tiene una desventaja y es que contiene alcohol. Y el alcohol es un tóxico para nuestro organismo y además tiene la capacidad de acelerar el envejecimiento. Por lo tanto, no creo que el vino por contener resveratrol sea un buen alimento anti-envejecimiento. Sin embargo, incluir las uvas como una de las frutas que consumimos a diario o frecuentemente pues sí nos estaría proporcionando esa cantidad bueno, nada despreciable de resveratrol al consumirlas. Y ojo, tener en cuenta que el resveratrol se concentra sobre todo en la piel y también en las pepitas. Que no queremos comernos las pepitas, vamos a triturar las uvas y así seguro que nos lo comemos todo si estamos pensando en ese efecto anti-envejecimiento. El siguiente alimento que nos proporciona beneficios anti-envejecimiento serían los frutos secos especialmente por su contenido en ácidos grasos omega 3. Si hablamos de omega 3 sabemos que tenemos que incluir también el pescado azul pero a veces nos olvidamos de otros alimentos que también lo contienen que en este caso serían los frutos secos y las semillas que además también nos proporcionan cierta cantidad de proteínas y una gran cantidad de fibra de fibra dietética que nos ayuda también a mejorar el tránsito intestinal. El tercer alimento sería el té verde El té verde es una de las bebidas más consumidas en algunos países del mundo como por ejemplo en Japón donde hay zonas que tienen la mayor esperanza de vida y no solo vamos a hablar de longevidad como esperanza de vida sino calidad de vida. De hecho el té verde es fruto de numerosos estudios porque contiene una de las más altas proporciones de antioxidantes en su composición Es muy fácil incluirlo en la dieta por ejemplo tomar uno o dos infusiones de té verde al día nos pueden proporcionar una alta cantidad de esos antioxidantes tan beneficiosos para retrasar el envejecimiento Ojo que cuando hablamos de envejecimiento me refiero al envejecimiento celular a nivel microscópico pero evidentemente eso se refleja también en el envejecimiento exterior es decir, sobre todo en la piel que es lo que recubre nuestro cuerpo Pero no debemos preocuparnos solo de las arrugas sino de cómo funcionan nuestras células El proceso de envejecimiento lo que provoca es que las células no funcionen tan bien o que incluso haya algunas células que ya no funcionan y que siguen ocupando su espacio Bueno, pues el consumo de té verde nos puede ayudar a alargar el periodo en el que esas células están funcionando de manera adecuada Además de todo este sistema antioxidante con estos alimentos que vamos a ayudar a nuestro intestino lo que tenemos que hacer es mejorar también la salud intestinal que también se ha visto que ejerce un efecto anti envejecimiento importante Si nuestra microbiota intestinal funciona adecuadamente todos los procesos de nuestro cuerpo mejoran por lo tanto vamos a cuidar la microbiota como cuarto alimento o más bien grupos de alimentos que serían los alimentos fermentados como por ejemplo el yogur o el kéfir son alimentos que se asocian a tener una mejor microbiota intestinal son alimentos con efecto probiótico es decir que nos proporcionan parte de esos microorganismos en concreto los microorganismos que se encargan de la defensa además de nuestro sistema digestivo por lo tanto siempre nos van a resultar beneficiosos para la salud y en concreto para ralentizar o mejorar ese proceso de envejecimiento pero claro la microbiota necesita comer necesita alimento ¿Qué alimentos le damos? y aquí estaríamos ya en el quinto grupo de alimentos pues las verduras los vegetales que contienen fibra especialmente fibra soluble son un alimento perfecto para la microbiota por lo tanto tenemos a la microbiota intestinal contenta pero es que además esos vegetales son una fuente muy importante de vitaminas y de minerales para nuestro cuerpo cualquier déficit de algún mineral o de alguna vitamina puede acelerar también ese proceso de envejecimiento por lo tanto vamos a tratar de que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrientes esenciales para que funcione perfectamente si tuviera que destacar un vegetal creo que me quedaría por ese potencial también anti envejecimiento creo que me quedaría por ejemplo con el brócoli sería uno de los vegetales que además nos proporcionan mayor cantidad de nutrientes esenciales de hecho seguro que en más de una ocasión habéis oído hablar del brócoli como si fuese un super alimento eso sí poquito cocinado para evitar las pérdidas de nutrientes como fuente de fibra también es una fuente de fibra maravillosa para mejorar la salud de nuestra microbiota intestinal asociada también al consumo de los probióticos así que como habéis visto en resumen las sustancias que serían bueno pues sustancias como vitaminas por ejemplo antioxidantes aquellos fitoquímicos o sustancias bioactivas de los alimentos que también ejercen ese potencial antioxidante ácidos grasos omega 3 fundamentales para la salud cardiovascular la salud cerebral y para que todas las células de nuestro cuerpo funcionen de manera adecuada probióticos y prebióticos que serían esa fibra que sirve de alimento a la microbiota intestinal y ahí tendríamos bueno esas sustancias que obtenemos fácilmente a través de la dieta y que nos pueden ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento así que espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y además espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos